Una vez que se reconocen los pronósticos, vamos a completar, este es uno de los pasos más informantes de la investigación, completar el número de cromosomas e inmediatamente iniciar la reproducción. Como ustedes saben, una mitosis va a generar un uso crotónico con sus cromosomas, esta primera alineación de los cromosomas es lo que se llama amfimixis. Por eso se va, y le voy a dar, ¿se acuerdan que el último era el amfimixis? Sí, con amfimixis, ¿cierto? ¿Qué de eso sería? Termina la fecundación, sí, por favor, la amfimixis, ¿a quién le pertenece? A la fecundación, sí, porque luego la pongo y el día 15, y ustedes dicen sí. Pero, ¿ha quedado claro? Sí, si ya les pasa los corpusculos morlares, se desintegra, no tiene maneras. ¿Ha quedado claro? Sí, ya terminó la confusación. Sí, solamente han pasado unas cuartas horas. Vamos a mostrar la media de nosotros. Entonces, habíamos dicho que aquí, durante las 30, las primeras horas se va a producir la primera infusión. Y a partir de ese momento que el ciclo se inicia, la segunda, digo, la segmentación, perdón. Entonces, ¿hasta cuándo es fecundación? Hasta amfimixis, es decir, la primera, hasta cuándo. ¿Por qué hay discusión amfimixis en sí, es cuando el uso está alineado? No sé si, hay un grupo que le he enseñado, justo un espermadocito, haciendo meiosis. ¿Listo? 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 Bueno, cuando tú ves el uso alineado, eso es amfimix. Ahí. ¿Listo? Pero después van a pasar los centros. Sí, pero ya uno va a pasar un atleta. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso se llama segmenta. Se va observando, entiendo, entiendo. Pero, por favor, es esto. Es esta cosita de acá. La zona pelúcida es indispensable para que se mantenga las células quimixis. Si pierdes la zona pelúcida, pues, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vas a cortar la zona pelúcida? Hasta que se forme el ablaso. ¿Cómo se hace un ablaso en la doctora? Porque tiene un espacio vacío. Aquí al costado tiene un arredondamiento de células. Y tiene ahora una corteza protectora de células. ¿Listo? Ya se puede entender solo. Sí, pero que tiene un protetor. ¿Por qué se produce el problema? Porque aquí, ¿se acuerdan que me estaba con mi guita? Entonces, va a jalar una boquita con agua y tiene que seguir creciendo. La zona pelúcida ya no le permite crecer. Entonces, ¿a qué es la pelúcida? Nos deshacemos de la zona pelúcida mediante un movimiento o un evento que se llama? ¿Eclosión? Sí. Entonces, la plástula va a salir de la zona pelúcida. ¿Cómo se llama? ¿Eclosión? No, está el problema. La paravitis. Sí. Porque si yo les digo que la hidrosión se produce en una célula de Sartoli, se le van a pensar. No, sí. Digamos que no. Vale. Entonces, es por eso que su compañero nos decía que en el sexto día se produce la inflamación. porque recién cuando pierdes la zona penúsida te puedes pegar al lento porque si se acuerdan, en el sexto día llega al fondo perigo esto está muy abajo suman un poquito más porque si llegara aquí, correríamos el riesgo en que cuando esta la placenta comienza a sangrar hacia el cuello entonces, la mayor parte de nosotros, los seres humanos llegamos a esta zona aquí, al fondo el sexto día el sexto día, donde tenemos una pelucida nos vamos a pegar al lento si terminamos la zona pelucida antes nos pegaríamos en la trompa ¿estamos apelando? ¿estamos bien en la trompa? ¿hay alguna forma a salvar ese bebé? ¿estamos bien en la trompa? ¿ha quedado claro? ¿todo vamos bien? ¿está bien o no? resumen de la fecundación ¿alguna pregunta? si en realidad es que hay algo que no queda bien la gente que fue después de asistir conforme es acordada entre la membrana celular y la zona pelucida ¿listo? tengo otro libro que pone bueno porque me acaba de contar que hay algunos libros que dicen asignación de la membrana celular pero eso es desde acá para hacer también ¿qué cosa? y que no están pegadas ¿listo? entonces tú tienes que tener los gránulos que se abren y afectan a la zona pelucida y posteriormente el dede el nuevo el glasonocisto el glasonocisto no está pegado a la zona pelucida pues por eso puede separarse por eso se hace una piel en el espacio ¿me entienden? no es como su piel y su manito si su piel se va a separar no, ¿cierto? es más o menos como el caso de las pantalinas si te lo quitas la piel más nada como el interior ¿verdad? es algo seguro si se hace un pequeño en el espacio ¿no bien? ¿algo otra preguntita? ¿está igualito como he dicho? si, no vamos a pelar por los propúsculos polares ni el lindén ¿vale? bueno entonces sabíamos mucho de que todo eso es muy importante entenderlo porque puede haber problemas para que haya la desbundación ¿cierto? entonces este es su segundo este es parte de su seminario la primera parte de su seminario es en medios anticonceptivos ¿cierto? porque es importante explicar cómo no le hagan el calzano si le hagan el calzano porque tienen que aprobar varios cursos en la facultad de medicina cuando la pregunta pues es que si no le echamos el calzano va a los delitos un salito que está hecho no queremos que se interrumpa su carrera ¿verdad? que no le hagan o sea porque está tomando algún medicamento y si se embaraza no se dan problemas o cosas variadas ¿no? se va a ir a la luna y no puede tener que irse para la salud si te da que la lata no se que le va a dar al bebé entonces ¿cuál es? eso es por eso es importante conocer a los métodos antiponsentivos porque hay muchos motivos por los cuales una persona no puede estar buscando las razas pero existe una línea el problema de que no se pueda estar listo yo le dije que eso es posible si ustedes van a contar los métodos de reproducir más así entonces nuevamente ustedes tienen que hacer una investigación en razón si no hay la que está más acá que es con Serena la web van a decir disculpe quisiera saber qué procedimientos están haciendo cuando el bebé pueda hablar con un colega que hace los procedimientos y esas profesoras malvadas que enseñan en biología nos han dicho que tenemos que perder todo esto hay dos signos cosas muy invocadas qué tal que el paciente te dice no puedo tener hijos y me han dicho que me puede ayudar si es cierto pero usted va a una clínica usted sabe cuánto cuesta esto para eso va a venir el vestido para no metan la pata pero me parece que me pasan todos los semestres con Dios no son ustedes generalmente son de la facultad ¿cuánto me van a pagar si quedó con mis óvulos? generalmente no se paga me pueden enfermar si no son los óvulos voy a poder tener hijos después y preguntas como esas van al final si yo tengo que responderle eso a los estudiantes de frente ¿ustedes se meten y salen las respuestas o no? por eso es muy importante el seminario lo vamos a repetir ¿bien? un caso un caso y existe los tres estudiantes un caso con muy bastante antigua en donde estamos viendo un abocito secundario con su zona de que hemos tenido con la corona radiada tiene una repropia depresión no es denudación ¿listo? entonces la prepropia no es denudación porque el libro de biología dice que antes de secundar hay que denudar así dice a segundo de la fecundación por eso por eso utilizar ciencias básicas entonces con una pipeta de vidrio que tiene una tuta muy infinita ingresa hacia la primera de la fea y pones ahí a que se le mandó los sobres ¿viste? le va a tener algún problema por tener las tropopias ahí entonces no se ve el trato seguro lo que importa es que llegue el material ¿bien? nosotros no podemos pelar el espermatozoide muy cruel muy cruel pon el espermatozoide tranquilo que siga con su guía ¿por qué hacemos esto? porque hay algunos casos que los espermatozoides están levantados son muy poquitos o por ejemplo es un paciente con cáncer que solo tiene algunos espermatozoides y no lo vamos a meter a ver depende del caso por eso es que hay muchas técnicas y por eso ustedes deben estudiar depende del paciente ¿han dado claro? oye entonces ¿qué sucede en la presentación? tenemos 46 cromosomas ya está la célula completa hay material citoplasmático porque el ovócito tiene mucho citoplasma ¿no? se está un gordito y eso es por qué porque tiene que utilizar su citoplasma para muchísimas células de los aves son muy distintas normales es desde el momento en que se detiene el sexo ¿sí? toda esta larga de creciendo niña creciendo niño es una situación que tiene muchos aspectos ¿sí? gracias a Dios la mayor parte de seres humanos son iguales ¿no? ¿sí? entonces en este momento es lo que se trata de la demostración del sexo biológico entonces es el sexo biológico es cuando tú cuentas los cromosomas ¿sí? si tengo tres cromosomas X ¿quién será mi vacilín? se clasifica como mujer porque lo tiene un cromosoma quien determina el sexo masculino es él si tengo dos cromosomas X ¿y? ¿y? ¿cuál es mi vacilín? ¿cuál es mi vacilín? ¿cuál es mi vacilín? ¿cuál es mi vacilín? la velocidad de la velocidad es el cromo ¿quién lo determina? el cromosoma ¿sí? ¿listo? los demócitos de identificación sexual para psicopatología es para psicopatología ¿sí? psicopata es un que tenemos primero lo único ¿listo? como son diferentes grupos de cromosomas de especie que tienen diferentes genes y luego va a iniciar la siguiente fase ¿se recomienda en qué semana se produce la respetación? en la semana 1 porque la respetación dura 30 horas 30 horas ¿en qué día está? en 2 porque hasta la hora 24 es el día 1 y a partir de la hora 25 es el día 2 por eso les digo que andamos con tu Dios totalmente ¿listo? nuestra pelea entre horas días semanas y meses es entonces la presentación es de la primera semana sí pero dura hasta la C ¿por qué? porque tengo que lograr que haya dos casi no hay que tener dos semanas dos tardes ¿cierto? y entonces ¿cuánto se inicia la presentación? en la primera semana cuando termina la presentación en la segunda ahora se hace todo un en el rey ¿listo? muy bien entonces ya habíamos pasado hasta aquí ¿cierto? entonces ¿dónde comienza la presentación? justo después de la presentación ¿qué semana estoy? entonces ¿habíamos llegado hasta aquí que era el de plástico si eso estaba listo para infla de implantación